Y si tu quieres conseguir las ofertas de gemas mucho mas baratas, fichas laberintos, como también ofertas de comida, el pase divino en premio como también el pase divino elite, ofertas de insignias cercanas, ofertas de potenciación del nuevo dragoncito arrasador furioso, esencias legendarias como también heroicas y muchas ofertas mas chicos, lo único que tienes que hacer es ir en la descripción de este video, contactarse conmigo a través de mis redes sociales y vas a poder conseguir todas esas ofertas con un super descuento Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, tenemos un nuevo video para el canal de Adonisplay, obviamente una info guía de la isla cuadricula que va a aparecer el día de mañana 25 de diciembre hasta el 1 de enero Y antes de iniciar este video quisiera decirle a todos ustedes que tengan una feliz navidad y que la pasen bastante bien junto con sus seres queridos y también familiares Escriban en la cajita de comentarios en que vuelta vas y en que nodo y también tu posición para ver si que vas a poder conseguir al noble dragon temporal corrupto chicos Y bueno chicos vamos a hablar ahorita sobre el nuevo evento de la isla cuadricula que va a aparecer el día de mañana lunes 25 de diciembre chicos Hablando obviamente primero de los dragoncitos que serán apareciendo en este nuevo evento Y bueno vamos a comenzar obviamente primero hablando del dragón doble eléctrico que tiene doble elemento electricidad categoría número 4 de rareza muy rara chicos Segundo dragón vendría a ser el dragón de smug o de smug de elementos tierra, natura y el elemento luz es un dragón de rareza épica Y pues vamos entrando al tercer dragoncito, dragoncito que es el dragón viento gélido de rareza épica categoría número 5 de elementos hielo, mar y el elemento electricidad Por último vendría a ser el cuarto dragoncito que es el dragón fuego helado, rareza legendaria categoría número 9 de elementos puro, oscuridad, hielo y el elemento fuego chicos Esto vendría a ser los cuatro dragoncitos que estarán apareciendo dentro de la isla cuadricula Y bueno vamos a entrar ya al dragón exclusivo de este evento que vendría a ser la parte masculina del dragón globalia Acaba estaremos hablando del dragón globalio chicos de rareza legendaria categoría número 9 de elementos hielo, luz, bélico y el elemento tiempo Este dragón al contar estos elementos va a ser fuerte contra dragones que tienen elementos principales Natura, bélico, electricidad, oscuridad, tierra y el elemento leyenda Y como tiene el elemento hielo en su principal elemento, este dragoncito tendría como debilidad al elemento fuego y también al elemento metal El elemento de la isla cuadricula es muy sencilla chicos ya que lo único que tienen que hacer es llegar hasta la parte final Ya que solamente hay una ruta aunque te puedes desviar para que puedas conseguir algunas recompensas nuevas de la siguiente isla cuadricula Con un nuevo evento que estaría apareciendo Así que chicos voy a entrar ahorita con el poder de la edición para enseñarles la ruta que tienen que seguir Para que puedan conseguir al dragón globalio como también otros ítems o objetos para que puedan conseguir recompensas en este nuevo evento de dragon city que inicia el día de mañana Y bueno chicos aquí estamos con la ruta o el mapa de la isla cuadricula Lo que tenemos que hacer y a donde tenemos que llegar y por qué ruta ir chicos está bastante bueno Ya que estoy viendo muchas insignias arcanas así que vamos a ir a por ahí Obviamente nosotros vamos a comenzar por esta parte de aquí donde muestran el mouse Y lo único que tenemos que hacer es uno por uno chicos Vamos por acá vamos a ver cuántos puntos necesitamos también para poder conseguir al dragoncito Por ejemplo esta es la ruta normal Pero si ustedes gustan pueden desviarse para que consigan estas dos insignias arcanas No hay ningún problema chicos voy a ir por acá Porque la insignia arcanas es muy importante Y pues de ahí regresamos por este apartado chicos Por acá, por acá, por acá Y seguimos chicos avanzando Porque la insignia es muy importante Así que no vas a ir arriba y luego regresa por abajo Vas a perder muchos puntos Así que yo les recomiendo ir por la parte de arriba Bueno de aquí conseguimos el primer dragoncito Que es muy raro el doble dragón eléctrico Así que vamos a ver Y de acá vamos a ir por el apartado de abajo Ya que como vemos podemos conseguir otras 5 insignias arcanas por esta ruta Seguimos por aquí Avanzamos y ya estaríamos llegando al segundo dragoncito Que es el dragón éprico El dragón desmud Con 3295 puntos Llegamos hasta este apartado Y el primer dragoncito solamente 1120 puntos Acá vamos a poder conseguir toda esta ruta completa Y pues por este apartado vamos a ir por la parte de abajo Ya que es la más barata chicos Vamos por aquí Y seguimos todo ya de manera recta Y muy sencilla chicos Acá tenemos al tercer dragoncito épico El dragón viento gélido Dragón de rareza épica Y pues chicos como ustedes pueden ver Esta es la ruta normal Pero ustedes se pueden desviar Para que consigan este objeto que encontramos acá arribita O también en la parte de acá arriba chicos Ya es depende de ustedes Pueden hacer algunas desviaciones Pero recuerden que si se desvían un poco de la ruta Estaría costándole un poco más de lo que debería de costarles Así que les recomiendo que hagan el truco del wifi off O sea avanzar con el wifi apagado O con el internet apagado Para que los puntos que ustedes gasten no les cuenten Y luego si es que ven que les alcanza Pues podrían activar otra vez su internet Y si es que no les alcanza Lo que tienen que hacer es desactivar su internet Cerrar el juego completamente Y volver a ingresar Y van a ver que los puntos no se la han perdido Y bueno seguimos acá por el cuarto dragoncito legendario Chicos vamos a ir por el apartado de abajo Porque acá es más sencillo avanzar Vamos a ir por acá Seguimos por aquí chicos Ya que ya también me puedo confundir Vamos a ir por aquí Seguimos Y acá avanzamos Finalmente estaremos llegando Al cuarto dragoncito legendario De categoría número 9 Con 15.220 puntos Chicos Está bastante excepcional Y de aquí vamos a ir por fin Al último dragoncito Y al dragón exclusivo De este nuevo evento Que vendría a ser El dragoncito globalio Que es la parte masculina Y pues vamos a ir por el centro Vamos a ir por el centro Por acá chicos Y seguimos avanzando Por este apartado Y acá vamos a ir por la parte de arriba Y pues al dragoncito Lo podemos conseguir Con 22.995 puntos Chicos Es una cantidad bastante grande Y tienen que tener muy Muy bien en claro El tema de la recolección Junto también con las fases De pruebas gratuitas Y también con los videos Del T-Dragon Donde también ahí les están dando Muchas fichas Bastante fáciles Solamente viendo videos Y totalmente gratis Si ustedes quieren avanzar Un poquito más Para que puedan conseguir Estas 5 insignias adicionales Vamos a ir por ese apartado Para que ustedes vean Cuantos puntos necesitan Para que lleguen Hasta ese punto Vamos a ir por acá Y subimos chicos Por esta ruta Tendría que ser Para que no pierdan Ningún que otro punto Innecesario Así que vamos por acá Y conseguimos la insignia Chicos Y vamos por el dragoncito Huevo Big Mítico Mejor dicho Y pues acá ya Es un puntaje Bastante Pay to win 32.670 puntos Es demasiado La verdad Es mucho La cantidad de puntos Que tenemos aquí Al menos que te compres Un par de fichas Que yo te lo vendo Muy barato Así que si quieres hacerlo Solamente tienes que ir A la descripción De este video Y contactarte conmigo Y lo vas a encontrar Con un super 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 precio Y si queremos llegar Hasta el huevo heroico Chicos Lo único que tenemos que hacer Es ir todo de frente Chicos Muy fácil Por acá Subimos nada más Subimos por aquí Y ya estaríamos llegando Al dragoncito O mejor dicho Al huevo heroico Que si o si Nos da un dragoncito heroico Bastante Bastante Asegurado 100% Pay to win Chicos Acá tenemos Y con 42.720 puntos Estaríamos consiguiendo A un dragoncito Heroico Chicos Pero obviamente Si tenemos que gastar Un poquito De dinero Para llegar Hasta este punto Porque son 42.720 puntos De las fichas cuadrículas Para avanzar En todo este mapa Y pues aquí chicos Lo único que ustedes Pueden ver Es que nos van a costar Solamente 100 puntos Para todos estos Cofres diamantes Donde puede haber gemas Como también te puede tocar comida Y bueno chicos Eso sería todo Este mapa De la isla cuadrícula Para que ustedes Puedan avanzar Muy fácilmente En todo este nuevo evento Tómale captura Tómale foto Para que no te pierdas En todo este mapa Y comentenme en la cajita De comentarios Hasta que punto Vas a llegar Con las fichas cuadrículas Que vas a recolectar En todo este nuevo evento Y bueno chicos Eso sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Yo soy Adunis Deja tu comentario Si te gustó Deja tu like Comparte Y también Suscríbete a este canal Y nos veríamos Hasta la próxima Chao Chao Chao